¡Viene el centro! ¡Gol de rentistas! ¡Gol de rentistas! ¡Gol de rentistas! ¡Ay, Luisito Asevero, el piojito en el área! La inexorable ley del ex, que cada vez que se da se cumple, como dice el himno, ¡Gol de rentistas! ¡El piojo Asevero, pipu pa' leña, pa' el carbón! ¡Rentistas uno! ¡Peñarón cero! ¡Fútbol Centenario! Radio Centenario, Centenario es tu radio Un centro que llega desde el sector derecho, nadie lo marcó a Luis Asevero, Aguirre Garay que se resbala, Menose que pierde la marca, cabecea absolutamente solo contra el ángulo inferior derecho de Kevin Dabson, que llega a tocar la pelota pero no con la fuerza necesaria para desviar la trayectoria del balón. Y esto es un mastazo para Peñarón, a los seis minutos de haber comenzado el encuentro una desatención defensiva, no es la primera que Peñarón tiene en este semestre está teniendo muchos problemas en la última línea y Luis Acevedo, cumpliendo con la inexorable ley del ex, pega primero rentistas y esto sí que es un baldazo, agua fría para el campeón del siglo. ¡Tamina Acuña! ¡Ay, ay, ay! ¡Bom, bom, 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 bom! ¡Gol! ¡Del reta! ¡Gol! ¡Bom, bom, 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 bom! ¡La Acuña! ¡Pim pum para la leña, para el carbón! ¡Rentista 2! ¡Peñarón 0! ¡Un baldazo total de agua fría! ¡Cuando Peñarón hacía los cambios, le quedó la pelota enganchada a Luis Acevedo que hizo lo que pudo y la jugó para Acuña y Bomboncito Acuña definió lo estable, nada que hacer para Dawson en el arco de la Cataldi marcando el segundo tanto para Renta ¡Rentista 2! ¡Peñarón 0! ¡Bom, bom, 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 bom! ¡Pim pum pa! ¡Leña para el carbón! ¡Fútbol Centenario! Radio Centenario Radio Centenario Radio Centenario Radio Marito Acuña duplica la ventaja para las rentistas en el marcador en el momento que Ramos quería mandar algún mensaje del banco de suplentes colocando a Valentín Rodríguez, colocando a Nicolás Rossi sacando un volante como Sarabia posicionando al equipo más adelante en el campo de juego el número 29 se encuentra con otra desatención defensiva del conjunto de Peñarón luego termina definiendo con mucha sutileza, con mucha tranquilidad al ángulo inferior izquierdo de Dawson que se volcaba hacia su palo derecho y esto sí señores, que bajo un balde agua fría es un iceberg sobre el estadio campeón del siglo un gol inesperado porque Peñarón además no estaba siendo superado por su rival estaba de alguna manera intentando llegar al empate pero Romario Acuña duplica la diferencia en el marcador y ahora sí, panorama más que cuesta arriba para Peñarón la recibe Lozano fuera del área la juega para Méndez, abierta por la izquierda está Valentín va a jugar el centro la viene marcando por este lado Queiroz se mete al área Valentín centro está al descuento ¡Gol! ¡Biatri! ¡Gol! ¡Gol de Peñarón! ¡Biatri! ¡Pim pum pa! ¡Leña pa' el carbón! Linda jugada de Peñarón se lo dije antes está al descuento la jugaron de derecha e izquierda todos pero todo el circuito de la jugada pedía gol un centro medido de este lado de la mano del jugador Kevin Méndez para que llegara a cabecer Biatri que en el primer tiempo no pudo llegar a convertir con un macho que estuvo así de cabeza pero en esta le partió el arco a Machado Peñarón se pone en partido 23 minutos en segundo tiempo Lucas Biatri ¡Pim pum pa' leña pa' el carbón Peñarón 1 ¡Rentista 2! ¡Fútbol Centenario! Un gran desborde de Valentín Rodríguez por el carrero izquierdo que llegó en profundidad hasta la última parte del campo de juego que levantó la cabeza que lo vio a Lucas Biatri y se la puso como con la mano prácticamente el número 28 que gana se eleva más que el defensor y termina rompiendo en el arco de cabeza a Lucas Machado bien por Valentín Rodríguez que en estos poquitos minutos ya hizo mucho más que Juan Manuel Ramos en todo el partido debordó llegó con profundidad puso un centro bien ejecutado para que Biatri pueda descontar y ahora Peñarón se pone en partido faltando más de 20 minutos pelota para Biatri abierta por el sector izquierdo en los ángulos de la Huelfe con Henderson la juega hacia atrás el balón que deriva para Rosario la lleva al huevo la meta al área la viene parando de primera lúñe jugó por este lado para Rossi viene al centro está en el espacio ¡Gol! ¡Biatri! ¡Gol! de Peñarón Biatri pipupal leña palcarron otra vez una jugada maravillosa por la izquierda otro centro se ha ruido para que el argentino Biatri diga me inflo el pecho y me golpeo a lo tarzán soy goleador y que Peñarón dos rentista dos pipupal Biatri leña palcarbón fútbol en escenario escenario es tu radio una muy buena jugada de Peñarón que la comienza Brian Lozano la juega para el Toto Núñez el Toto que descarga para el sector izquierdo donde trepaba Rossi Rossi se hace de la pelota y la mete y la mete al área para Luka Biatri que en el juego aéreo es desliberante y que si le dan pelotas en esa zona del campo de juego puede marcar la diferencia otro muy buen salto del centro delantero argentino para poner la paridad en el marcador para marcar el segundo de su cosecha personal para darle el empate a Peñarón otra vez el aurinegro lastimando por el sector izquierdo de su cosecha